Bueno, pasen bienvenidos a mi casa, pueden observar que este es el sitio en donde el chamán da sus consultas, atiende a las personas. Vamos a probar la bebida alcohólica típica de acá, se llama Paracari, y que si me tomo dos me caigo supuestamente. Hola a todos y bienvenidos a un video más. Nos encontramos en Canaima, el lugar en donde habita una etnia bastante diferente y querida por todos los venezolanos. Hoy vamos a estar conociendo cuáles son sus costumbres, qué es lo que comen, cómo viven estas personas, qué suelen hacer en su día a día, de qué se mantienen, cuál es su estilo de vida, cómo viven las personas acá en Canaima. La etnia particular que habita aquí, vamos a estar descubriendo todo en los próximos minutos. Nos encontramos en nuestro lodge y después de haber tomado un buen desayuno, vamos a partir al pueblo donde habitan todas estas personas para descubrir todos esos secretos que ustedes se enteren y por qué no se atrevan a venir y a disfrutar de este lugar recóndito del planeta. Bueno, ya salimos de nuestro lodge y vamos caminando. Es como una pequeña carretera, por aquí uno puede andar en bicicleta, están los camiones de cada lodge y suelen ir y venir. De momento estamos pasando por el Cuerpo Civil de Guardaparques. Miren esto, está todo muy cerquita porque este sitio es muy pequeño. Aquí justo al lado tenemos a Corpolet, que es la empresa de electricidad. Miren acá, y pues en el camino uno se va consiguiendo locales comerciales, personas nativas. Miren, estamos llegando a esta tienda, se llama Hermanos Guerra, y es una especie de supermercado que, bueno, no solo tiene comida, es como un supermercado que encalla, tiene de todo. Miren qué interesante, lo primero que vemos es esta zona de souvenirs y todas las cosas típicas que se pueden realizar acá. Miren, esto es como una especie de platos, pero realmente no es hecho de cerámica, sino más de una especie de cestita con un hermoso dibujo dentro. Entonces realmente es un arte doble. Esa pieza, por ejemplo, está en 30 dólares. Comida, como les dije, por este lado de estas camisas manga largas que se secan rápido, muy común para utilizar. Miren esta, por ejemplo, qué linda. O sea, te está llevando un souvenir y además te estás cuidando porque el sol aquí no es nada fácil. Mmm, dulcitos, qué rico. Por acá ponchos, algo muy útil. Si se les olvido, fíjense, pueden comprarlo aquí, pararse bien tempranito y venir a comprarlo. Este, por ejemplo, está en 5. Dentro de este supermixto nos encontramos a Gladys y para comenzar esta entrevista, primero vamos a poner a las personas en contexto. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo se llama esta zona? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys Campo. Estamos ubicados en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, en una comunidad indígena que es Canaimó. Ok. ¿Canaima tiene algún significado? Sí, tiene un significado que es el espíritu, pues, el mal, el espíritu que habita en esta zona. Es maligno para otras personas, pero para nosotros es como una protección que nos protege. Y al tener ese significado, ¿quiere decir que se habla una lengua en particular aquí? Sí, el idioma Pemónka-Maracoto. La etnia que habita aquí estos indígenas americanos, ¿cómo son llamados? O sea, esa etnia, ¿cómo son llamados? ¿Cómo son conocidos? Bueno, el Pemónka-Maracoto. ¿Igual que el idioma? Sí, igual que el idioma. Ok. ¿Y solo es esta etnia que está aquí o existe alguna otra etnia indígena acá en Canaima? Hay otra etnia que es el Parque Nacional Canaima, es grande, no existe nada más. Esta es la parte de la Gran Sabana. Entonces, somos tres etnias. Pemónka-Maracoto, Pemónka-Maracoto, Pemónka-Maracoto y Pemónka-Maracoto. Pero el de nosotros es Pemónka-Maracoto. ¿Y en esta zona en particular solo están ustedes, en Canaima chiquitito aquí? Solo nosotros, sí, los Camaracoto. Miren, a esta gente les dio miedo y nos rescató. Aquí el señor tormenta, gotitas de agua, tsunami, tornado, todo aquel desastre natural, este hombre tiene ese nombre. Entonces, me rescataron del súper y ¿vamos aquí atrás? Sí. Subimos. Sí, bajamos. Nos bajamos rápidamente en este sitio para ver esta chocita, que no es más que un sitio que vende comida rápida. A estas horas son las 10 y 34 de la mañana, obviamente no tienen nada, pero se activan a eso de la tarde. Pueden venderte hamburguesas, enrollados, tal cual comida rápida se puede conseguir aquí, porque como ven, pues esta comunidad se va modernizando. Y los turistas, pues muchas veces quieren comerse una balita fría en la tarde. Miren, nos encontramos aquí con Elsie, aquí justo en el pueblo, y te pregunto, Elsie, ¿tú eres tan mona? Sí, pero soy mezclada. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que años atrás vino para acá un extranjero, que fue mi abuelo, y se casó con mi abuela. ¿Y de dónde era tu abuelo? Mi abuelo era húngaro. ¿Húngaro? O sea, ¿estaba como un turista, paseando? Sí. Bueno, digamos que sí. Y así como de película, ¿y conoció a tu abuela y se enamoraron? Se casó, tuvieron seis hijos acá, y bueno, de ahí venimos nosotros. Ay, qué interesante. Dime algo, ¿es común que esto suceda? Hoy en día sí, porque ya todo como que se ha modernizado un poquito más, y sí, realmente sí, ya es más común. ¿Y cómo suele suceder? ¿Las personas vienen? Las personas vienen, pueden venir a trabajar, y se enamoran aquí, tienen sus hijos y hacen su vida acá. Ok, y este otro caso que, por ejemplo, a tu hijo, ¿tú lo mandas a estudiar fuera, y conoces a otra persona afuera, y la traes, o se quedan allá, también es común, o es más al contrario? Bueno, realmente yo crecí aquí, fui a estudiar, y me casé con uno de afuera. Ok. Hoy en día, bueno, estamos temporalmente acá, pero sí, mis hijos estudian acá, pero posiblemente los mande a estudiar afuera. Afuera igualmente. Sí, gracias. De nada. Miren, aquí estoy en camino a conocer al señor Henry. Hola, señor Henry, ¿qué tal? ¿Y todo bien? Me dijeron, miren, él te va a ayudar a responderte algunas de las preguntas que más quieres saber. Esta etnia indígena americana, los camaracotos, los pemones camaracotos, ¿tú eres pemón camaracotos? Camaracotos. ¿100% puro o has sido mezclado? Ah, sí, he sido mezclado, pero he crecido más que todo... ¿Con esa cultura? Sí, con la cultura pemón camaracotos. Ok, ¿hace cuánto ellos se encuentran asentados específicamente aquí en Canaima? Bueno, desde hace 70 años, los pemones camaracotos venimos más que todo de camarata, pero cuando se comenzó aquí, llegaron los primeros, como decirte, los americanos a hacer los hoteles, nuestra familia, nuestros abuelos vinieron a trabajar por eso. Ya llevamos establecido en Canaima aproximadamente 70 años. ¿70 años? Sí. O sea, que ustedes realmente estaban ubicados en otra zona hace años atrás. Sí, nosotros, nuestros abuelos vivían la parte del sur, llamado Camarata, ahí vivíamos. Llevamos más de... estaba diciendo mi compañero, yo consultando, dice, desde los años 30, de los 1903, vivían anteriormente nuestros abuelos desde Camarata y de ahí venimos por trabajo para acá. Y dime algo, Canaima, debido a todos estos empresarios que querían dar a conocer al mundo, pues esta maravilla que es el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, ¿realmente ustedes vinieron fue como mano de obra, para ayudarlos a ellos a construir estos lugares que hoy vemos? Más o menos sí, pero principalmente, como lo estaba consultando hace como dos semanas a mis turistas, nosotros vivíamos primero, era allá, este, donde nosotros lo llamamos, el lugar Salto Zapo, o conocido como Salimba, ese fue nuestro primer punto de llegada, y cuando los americanos también llegaron para acá, porque para este lado, para nosotros era sagrado, nosotros teníamos miedo de acercarnos para acá, porque la laguna tenía su encanto, y a nuestros abuelos les daban miedo de cruzar por aquí, a remo, sino daban la vuelta para venir para estos lugares. ¿Y todo por respeto a los dioses? Sí, a los dioses, sí, a los dioses. Aquí los indígenas, nosotros teníamos mucho respeto a los dioses de las montañas, del río, de todo, y siempre nosotros cargábamos, nuestro abuelo cargaba siempre a un chamán, un líder que siempre le echaba una protección a ellos para que cruzaran, pero sin ellos, ellos no pasaban por ahí. Qué interesante, ¿y cuál es la función del chamán exactamente? El chamán era un líder, era un protector de la cultura, de las culturas de nosotros, pues de Baracoto, era como un líder que le decía lo que uno tiene que hacer, o lo que uno no tiene que hacer, más que todo era como un curandero también, protegía de todo, y esa es la función del chamán. Del chamán, ¿existe una jerarquía dentro de su etnia, de su comunidad? Anteriormente sí existía nuestra cultura, ahorita como estamos en la civilización hemos cambiado. Pero anteriormente el chamán tenía esa jerarquía. O sea, era el marido. Sí, era el escogido porque era guerrero, era un sabio. Médico. Y médico, por eso lo escogían. Incluso él tenía la potestad de tener varias mujeres, porque era el líder y podía mantener a esta, a esta y a todos. O sea, ¿es legal en su cultura si un hombre quiere tener varias mujeres? Bueno, los líderes. Los líderes. Sí, no, los guerreros y los líderes, el resto ya... Es que el hombre lo tenía todo. Sí. Era guerrero, era líder, era médico. Sí. Entonces sí tenía esa potestad de tener varias mujeres. ¿Y actualmente? Porque legalmente, me estás diciendo que dentro de su cultura es admisible, pero actualmente con lo que es que ha llegado pues las personas acá con otras culturas, ¿todavía existe actualmente? ¿Pudiese existir un hombre que sea? No, ahora muy poco, se ve muy poco, pero que como llegó el catolicismo, la religión, eso nos hizo cambiar y también, bueno, se ve para nosotros ya es muy... O sea, se ve muy feo para nosotros. Es muy raro. Sí, muy raro. Y si se veía así, decía, mira ese señor que tiene varias mujeres, eso no está permitido. Pero anteriormente en nuestra cultura eso era normal. Gracias gente por la entrevista. Ha sido bastante buena. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, que interesantes escucharon todo eso. Yo nada más quería sacar dos cosas y él, guau, dándome muchísima información. Que bueno, para efectos de este video ya ustedes pueden tener una idea de cómo viven las personas acá y cómo es su cultura. Llegamos a la iglesia católica de Canaimas. Las fiestas patronalistas de aquí son el 8 de diciembre. La Virgen Masculada Concepción. Y es esta que está por aquí. Pueden pasarla adelante y se pueden casar. ¿A casarnos? Vamos, estamos aquí todos, nos reunimos con todo el grupo. Renovamos votos, amor. Bueno. No creo que a esta hora haya alguien ahí o sí. Puede ser. Qué bueno, permiso. Bueno, imagínense la cantidad de animalitos que hay por aquí, que hay una mallita en la entrada de la iglesia. Miren. ¿Esta es la única iglesia del pueblo? De católica. Sí. Y dime. Porque hay muchas. Hay muchas. Hay eventistas, bautistas, pentecostal y la pemona que vamos a ir más ahorita. Y las personas que viven aquí, la mayoría son pemones. Ellos suelen casarse aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y pudiese alguno no casarse por aquí y tener su propio evento? Sí, también. ¿Por su propia religión? Sí, lo que son, que no tienen religión, ellos se casan. Se casan en la pemona. En la pemona teca. Miren, a este señor no le crean nada. En este punto nos estamos bajando en un sitio que tiene artesanía, pero antes de mostrárselas quisiera que vieran un pequeño clip de nuestro viaje ayer pasando por una comunidad bastante importante que se encuentra en la sabana y que allí nos estuvo explicando nuestro maravilloso guía Omar acerca un poco de su artesanía, de la comida, incluso estuvimos probando algo muy típico. Así que es el clip que van a ver a continuación antes de seguir con este sitio. Cuéntame un poco cuál es el tipo de artesanía típica de Canaipa. Mira, como podrás ver aquí hay una variedad, pero las semillas que más se utilizan para hacer nuestros collares está la peonía, que es esta negra con roja que tú ves aquí. Tenemos la parapara, que es esta negrita que está acá. Tenemos también la pepa, esa muro, que es esta que está acá, ¿vean? Bueno, cada una tiene dentro de lo que es nuestra ideología su uso, ¿no? La utilizan para protección, para cuidarse de ciertas cosas, ¿no? Y en otros planos, cuando hay celebraciones, la utilizan para accesorios, ¿no? Para celebraciones. Este es el uso que ellos le dan, pero actualmente también puede ser un souvenir para un extranjero que no entienda muy bien. Exactamente, es correcto. Y ahorita en la actualidad, bueno, se utiliza como souvenir, más que todo, ¿no? Pero en realidad dentro de nuestra cultura, cada semilla o de las que utilizan aquí tiene su función, es correcto. También tenemos los palitos de lluvia. ¿Cuál es el uso que se le da? Es como para relajarse, para dormir. Es correcto. Es lo que llaman ahorita la atrapa novia. ¿Cómo es? Mira, aquí está, aquí está y te lleva. Pero en realidad, pero en realidad es la versión miniatura del seucán, lo que utilizan para prensar y sacarle ese líquido, la toxina que tiene la yuca amarga cuando van a elaborar el cazabe. Aquí meten toda la masa en una presentación más grande, mira, y se exprime hasta que salga ese líquido, ese zumo y queda la masa. Sí, la yuca podría decirse que es el ingrediente principal de la canasta básica. De la canasta básica. También está el guayare, puedes ver el guayare por allí, que es el morral típico de nosotros, los tipos de cestería, manáres que se tejen acá en presentación ya de souvenirs. Normalmente esto sirve para cernir, ¿no? Hay cernidores, para voltear el cazabe, para dejar la masa con esta lista, mira, para guardar ahí residuos tipo papeleras, ¿no? En presentaciones de souvenirs. Súper increíble. También están las gargantillas, ya eso es algo más moderno, pero utilizando la ideología de las artesanas acá, ¿no? Cómo se gustaría ella. Y combinarse, mira, hasta los colores, siempre manteniendo el rojo, el negro, el blanco. Sí, mira, aquí usan la mostacilla, que es esa semillita, y las semillas, ¿ves? Aquí puedes ver que cambian de color de mostacilla, pero en gargantillas. La pionía, es un accesorio, ¿verdad? Es como la protagonista de la pionía. Un accesorio principal para lo que es el tema de confección para las chicas, cuando hay fiestas, se hacen sus joyacitos de pionía, se pintan de rojo, el rojo es el color de las chicas que le gustan más. El preferido. Es correcto. ¿Eso qué es? Esta es la bebida típica de nosotros. Es como la birra artesanal de nosotros, hecha con yuca y batata sancochada. Ok, ve que es como... ¿Yuca y batata sancochada? Correcto, ve que es como un poco... Está refrescándonos de Omar, una bebida típica de yuca y qué? Batata. Yuca y batata sancochada. Sí, se llama cachiri, ve en color amarillento. ¿Cachiri? Sí, que se va fermentando. Pero es tipo fermentando, ok. Sí, mira, aquí tiene que estar cerrado para que ella vaya fermentando y vaya... Al principio cuando sale nuevo, dulce, ¿no? Por la batata, pero después con los días tiene que estar cerrado para que vaya... Cachiri. Sí, para que se vaya fermentando y dando los toques de fermentación que le da la... Yo sé que nadie ha probado esto en casa seguramente, pero sé que muchas mujeres que les gusta adelgazar y hacer todas esas cosas malabares para adelgazar, ¿han probado alguna vez el agua? La concha de la piña remojada en agua. Sabe muy parecido. Normalmente ya le ponen como una tira aquí, aquí entra como un morral y esto va en la frente. Ancestralmente, bueno, que era como más de la frente. Así. Gorra, nada, póntelo en la frente. Ah, es que va en la frente. Sí, claro, la presión del bolso hace que tienes que cargar ahí con la frente y la espalda. Claro, ahorita no está muy fácil porque no tiene peso, pero al tener peso es facilísimo. Claro. Ah, mira, qué práctica. ¿Cómo está mezclado entre Pemón y la doctrina católica? Entonces adoran los dos aquí. ¿Pero qué es este lugar que yo acabo de llegar? Este es la iglesia indígena Pemón. Ok, ¿la única que existe en el pueblo? Sí, de Pemón. Aquí es donde se canta todas las canciones Pemonas, todos los rituales, la canción a la tierra, al aire, el agua y al fuego. Me causa curiosidad que veo a Jesucristo allí, veo también a San Miguel. ¿Qué simbología me puedes decir que hay aquí de los Pemones? O sea, además del catolicismo, ¿qué me puedes mostrar que tú digas, no, mira, esto es 100% Pemón? Ah, bueno, no tienen nada aquí de ahorita, pero cuando ellos traen, traen todos sus instrumentos, pues toda la paredichara, para bailar el paredichara, que es una canción que se baila brincadita. O sea, es más que todo musical. Ok. ¿Y algo que ellos usen así como una cruz, como nosotros solemos utilizar una cruz en el cuello? No, no, no se usa una cruz, se usa un palo. Ok. Un palo con una semilla alrededor, que es la que da el sonido, que es para correr los malos espíritus, que se llama. Eso te iba a preguntar, ¿la simbología es eso simplemente? Sí. Miren, puede decir que este es el sitio en donde el chamán da sus consultas, atiende a las personas, a sus pacientes, los ayuda, todo se hace aquí. En este momento está cerrado, pero si se fijan, existe un lugar específico para ellos y está justamente al lado de la iglesia, así los de la iglesia que acaban de ver. A algunas personas les da pena aparecer en los videos, pero hablamos con bastante de ellos y por ejemplo lo que ven ahí atrás es una churubata, la construyen ellos y puede llevarse miles de hojas de la palma para ser elaborada, esperen que se seque, luego empiezan como a tejerla, realmente es increíble. La duración de ellos pueden ser de 10 o 12 años, entre tanto si alguna hoja se va dañando, las termitas van haciendo su trabajo con respecto a la madera, que son las columnas y algunas vigas, pues las van intercambiando, pero más o menos el tiempo de vida de estas churubatas es de 10, 12 años, depende del mantenimiento, como les decía. Estos sitios suelen ser abajo abiertos, da bastante sombra y el hecho de que estén abiertos permite el flujo de aire que es tan apreciado en este lugar tan caluroso. Lo que sí es que es un sitio muy típico y que se remonta de muchísimos años atrás, es su edificación típica, ellos simplemente en una edificación así, ellos pueden vivir, guindan su chinchorro, hamaca, no sé cómo lo colocan en sus países y pues ahí dormían, ahí vivían, ahí cocinaban, como pueden ver tienen fuego para cocinar y todo acá es muy típico, aunque está muy modernizado, también hay muchas personas que todavía se apegan muchísimo a su cultura. Hemos llegado a la casa de tsunami, gotita de agua o como se le conozca, dependiendo del día, nos trajo aquí a su casa para conocer un poco más, desde que vinimos la vez anterior pues, ha hecho renovaciones, ampliaciones, así que me da mucha curiosidad cómo vive él particularmente acá en este tan curioso pueblo. Bueno, pasen, bienvenido a mi casa, pueden observar, vean cuando yo... ¿Esto era lo que dijiste? Sí. Cuando me meto cada yopo, invento una huevona. Un yopo es una droga típica de la montaña, que la saco de tres matas y la vuelvo en polvo y entonces es para navegar en 8G. En 8G. Ok. ¿Y los trajes típicos? Los trajes típicos están para aquel lado, mi amor. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es rojo y sexy. Y cuando me da frío en las... Ahí me coloco esto. Hola. ¿Viste? Cuando me da frío en el pecho, me coloco esto. Muy bien. Miren lo que nos ha regalado, gotita de agua. Esto está lleno de puerzo cristal. Ah, que te la ves coja por ti. Y medio este como para hacer un cuñar y este para tener en casa. Miren qué belleza. Y a Gabo, este es el de Gabo, este es el mío. Para conectar buenas energías. Un animal típico que puedes ver acá, que cada vez que voy a Guacu la veo, es la de una danta. Esta, este caparazón que ven, bastante extraño, que nunca pensé de qué sería, hasta que pues él me lo dijo, es de danta. Miren la forma que tiene acá en la frente este pico. La verdad es que si no veo esto, nunca me voy a fijar de cómo luce la frente de una danta. En Guacu hay una, esperemos verla para detallar. Y seguramente si la veo, se las estoy mostrando para este video. Sí, la trae a Mati ahí. Wow, miren esto. Aquí venden toda clase de pulseras, tal cual como que estuviéramos viendo en el clip pasado, en la sabana. Pero tienen muchísimas otras cosas diferentes, por ejemplo, acá está este material. Miren por ejemplo, esta pulsera, por la luz no se ve muy bien, dice Venezuela. Y tienen artesanía típica. Miren este imán, es la madera balsa, el material es súper liviano. Y asemeja pues la pieza que utiliza el proero para guiar un poco y evitar que a la curiara se choque con las piedras en el camino al salto. Imanes de otras formas como de curiara, simplemente un círculo con los tepulles de fondo, un lindo tucano. Hay realmente todo, hasta pulseras para bebés. Mira, esto está mínimo. Miren este collar tan espectacular y tiene aquí una mano. Es la que se utiliza como para cuando los niños están pequeñitos para evitar el mal de ojo. Pues esto, este material es el azabache. Y tienen pues collares completos de azabache, rosarios. Y pues los típicos pemones que son pues con las peonías. Y tienen de todo la verdad este, que son los más modernos, como los que vimos en la sabana. Y muchísimas otras piezas. Miren por ejemplo acá este animal, está bellísimo. Miren este oso hormiguero, está bellísimo, es súper delicado. No pesa nada. Este caimán asemejando pues a las piedras que uno se puede ir consiguiendo en nuestro trayecto al salto ángel. La atrapa novia, aquí también las canoas. Y bueno, este material que es muy común para hacer cestas de diferentes tamaños. Muchas personas se llevan estos de acá para tener en casa como forma de papelera o para colocar la ropa sucia. Las más grandes por supuesto. Y debo decirles que esta, siendo pequeñita, es realmente bastante fuerte. Es un material bastante resistente que pues tiene muchísima pinta de durar años. Aquí pueden colocar pan, comida seca, arepitas. Tiene muchísimas funciones. Algunas personas optan por colocarlas en la pared como si fuese un adorno, nada más. Y bueno, acá tenemos algunos accesorios, zarcillos con plumitas de diferentes animales. Vamos a probar la bebida alcohólica típica de acá, se llama paracari. Y que si me tomo dos me caigo supuestamente. Se siente fermentado igual al que estuvimos probando en el clip asado. Pero este al parecer tiene mayor concentración de alcohol. Es más fermentado, se siente mucho más ácido. Pero es muy parecido al que estuvimos probando ayer. Está muy rico. Todo es cuestión de tomar las cosas seguidos. Tal vez para un extranjero dice, es diferente, lo prueba y lo deja. Pero es algo que le pasa hasta a los mismos extranjeros cuando van a Venezuela y prueban por ejemplo la malta. Es una bebida muy diferente a lo que cualquier persona ha probado. Pero si realmente la pruebas, la saboreas y no simplemente rechazas algo por el choque. Realmente es bastante sabroso. Es cuestión de tomarlo seguido. Y al cabo de un mes tomándolo te va a encantar. Realmente me gusta bastante. Está bueno. Además es que hace muchísimo calor y está frito. Algo muy típico de comer acá son los gusanos de moliche. Estos particularmente están ya pues sazonados, tienen su salsita, están muertos. Otra forma de comerlos es vivos y es simplemente metiéndotelos a la boca y masticarlos. Realmente hay personas que les fascina y los extraños que lo comen, pues realmente le gustan. ¿Estos gusanitos dónde suelen vivir? ¿Dónde los recolectan? Estos gusanitos se recolectan en las palmas. Tú sabes que cuando llegan a veces se queman los moliches, las palmas se medio secan, entonces viene un alcarabajo, inyecta su semilla de ahí y ellas solamente nacen en las palmas de moliche, seje y el cucurito y una palma que se llama aquí abajo que también es de crova. Entonces ahí en todas las palmas nada más. Ellos no están en otro lado ni palos podridos ni nada, solamente en las palmas. O sea, pudiésemos decir que es un animal que está en un ambiente limpio. Limpio. Ok. Y lleno de proteína. ¿Y él evoluciona? O sea, ¿esto es un bebé o simplemente es un gusanito adulto? Esto todavía le falta para asuntos. Ellos crecen un poquito más, crecen así desde largo o grande. Ok. Más de tamaño. ¿Y en qué se convierte? Por eso que se llama el pequeño de la montaña y después se convierte en el alcarabajo. Y el alcarabajo vuela y entonces va a otra palma, inyecta su huevo y ahí nace todo eso. Ok, ok. Y dime algo, tú que los comes, ¿te gustan más vivos o así? Están como cocinaditos. No, a mí me gusta todo como venga. Porque antes, antiguamente, yo no compro pollo. Yo le decía a mis hijos, ¿qué quieren comer ustedes? Y vos, porque se llama y vos. Y el otro se llama chillar más pequeñito. Entonces ellos me decían, queremos comer y vos. Entonces yo me metí a los hielos en el bolsillo. Y no iba a comprar pollo y iba a sacar gusanos, siempre. ¿Cómo lo describirías? ¿Es jugoso, es seco? Es jugoso. El crudo es como, cuando lo corta la cabeza, es como una mañonesa. Tiene por dentro su grasa. ¿Cremoso? Su cremoso. Ok. Crudo, te comes cinco y pasas todo el día cinco veces, pues. Porque está lleno de toda la proteína y no lo estamos haciendo. ¡Guau! ¿Cuántas mujeres tiene tu primo? Ocho. Ocho. ¿Y en su cultura es totalmente normal? No pasa nada. No pasa. Ok. Yo creo que muchos... ¿Es el de ahí? Ah, bueno, yo creo que muchos van a querer venir para acá. Porque en la cultura primo no existe registro civil. Bueno, eso es que nosotros nos casamos ocho veces. La mayoría de las mujeres de acá son mil mujeres. ¿En serio? Tenemos cinco cada, cada niña. Cada mujer. Ok. Bueno, ya vieron. Pues hay personas que se quedan con una y pues aquí se puede. Y es totalmente normal. Yo sé que van a haber muchas personas que nos están viendo que van a decir, me voy a mudar a Canaima. Exacto. Tienen que comer gusano de moriche porque son afrodisiacos. Eso te activa a partir de 10. Ok. Si te excedes. Y para los dos sexos, hombre y mujer. Sí, exacto. Ah, ya saben. A comer todos entonces gusano de moriche. Exacto. Ya son horas del mediodía. Vinimos al Lodge a comer porque nos tocan dos excursiones ahorita. Mañana es un día también importante para la comunidad. Así que mañana continuaré. Tienen su nombre en nuestro lenguaje ancestral que es el Pemón. El Pemón desciende del tronco lingüístico del Caribe o de la familia del Caribe. Dentro de nuestro país existen tres engas. Los caribes que habitaron en las costas. Los timotujicas y los arahuacos. Ahora entramos a la comunidad indígena de Canaima. Vemos nuestra escuela básica. Fundada en 1974 se comenzó un solo espacio. Ahora ya tenemos el ciclo completo. A la mano derecha tenemos lo que se conoce como el hospital. Esto es un embolotorio tipo rural. ¿Ok? Que para la actualidad se le están haciendo ampliación. Pues para que lo sepan, lo que ustedes pagan, la tasa de entrada que ustedes pagan, se está destinando actualmente o lo está administrando directamente la comunidad. Dentro de eso se han creado o se han ampliado los ciclos educativos y los centros de salud. ¿Cómo es? Esta es una ampliación que se está realizando desde hace unos cinco años aproximadamente. Ha tardado muchísimo. Lo que pasa es que todo se trae vía aérea para traer médicos especialistas para que estudien ciertas enfermedades que se han desarrollado dentro de la comunidad. Como ustedes pueden ver, aquí habitan aproximadamente en la comunidad de Canaima, que es una sola, dentro del territorio del Parque Nacional, donde hay casi 70 comunidades distribuidas entre ellas. Femones Camaracotas, Femones Taurepan y Femones Arecuná. ¿Ok? Lo que vemos aquí a mano derecha es nuestra escuela básica y lo que dice ahí Bacuayesa Comán significa bienvenido. Bueno, si recuerdan este sitio, estuvimos la vez anterior y es que es muy, muy famoso. Tiene muchísimas mesas. El día de hoy tiene más cosas todavía para los turistas, así que vamos a echar un mojito. Miran, tengo una duda, porque ellos utilizan mucho las peonías y voy a hablar en este momento con Iliana, la encargada de esta mesa en particular, para que nos explique un poquito por qué ustedes suelen utilizar la peonía y qué es lo que significa para su cultura. La peonía, en primer lugar, el nombre en Pemón se llama Putari y lo utilizamos para la protección, el mal de ojo. Este es su color natural. O sea, así mixto, doble. Sí, ese es su color. Y hay más, hay varios, pero este es el que más se usa. He visto que hay unas todas rojas. Sí. Hay unas todas rojas. Y si, por ejemplo, yo no tengo esto y necesito ser protegida en tu cultura, ¿puedo utilizar cualquier otra cosa de color rojo? O sea, ¿es el color rojo o es más que todo esto? Sí, sí, es un color rojo también específicamente. Los cuida. Si quieres, hay varios tipos de semillas, pero el que es más común es. Bueno, les pregunto porque como las veo a todas de rojo, es un color que suelen utilizar bastante, ¿verdad? Miren, estoy ahorita en este momento con esta niña y yo quería saber específicamente qué era lo que significaba toda esa coloración, esa pintura que ella tiene en su cara y es Iliana la que nos va a explicar. El color rojo, que está derechito, es el significado del camino, que tiene que seguir. Va a haber muchos obstáculos, pero ese es el significado del color. Y el blanco es de la protección, de alegría. Y los colores negros son del mal, pero siempre el color blanco es el que va a... El que prevalece. Veo que justamente es el que rodea al color negro. ¡Wow! Está increíble. Hola. ¿Cómo se llaman? Flor. Flor. ¿Y tú? Kauji. Kauji. Ah, pero tiene algún... Flor en Daricu. Daricu, en Pemón. Kauji. Kauji. ¿Y qué significa en castellano? Una golondrina. Golondrina, ay, qué bello. ¿Y tu nombre cuál es? Ailen. Ailen. Y fíjense cómo en muchas culturas el color rojo simboliza la protección. Miren, aquí a Gabriel con el poco niño. ¿Ven cómo los muñequitos tienen como un vestido? Mira cómo les está enseñando Gabriel la cultura de otros países. Está hablando de Qatar. Y en este caso, comemos cazabe. Buenísimo. La elaboración del cazabe ya la conocen, ¿no? Sí. Cazabe, nosotros, además, después de recogerlo, creamos como un pequeño embudo que se llama cebucán gigantesco, donde después que lo rayan las chicas, lo colocan dentro del cebucán, lo exprimen. Ese jugo que sale o ese líquido que sale de ese jugo es lo que se conoce como el yare de la yuca. Eso es totalmente tóxico. O sea, ¿ok? Eso nosotros lo recolectamos y lo cocinamos y lo llevamos a temperaturas 20 o 24 horas. Para que tenga un ejemplo, de 8, perdón, de 80 o de 50 litros, llega a quedar 5 o 10 litros nada más. O sea, se quema toda lo que es la parte tóxica del yare de la yuca y con eso tenemos nuestro famoso komachi. Komachi. Ajá. Es una salsa nuestra, así como aquella que ven allá atrás, sin ningún tipo de saborizante ni colorante ni nada. Es solo el yare de la yuca cocinado muchísimas horas para que puedan morir las células que tienen, que son las toxinas. Las toxinas. Exacto. Que son venenosas. ¿Y eso se le unta a cualquier cosa? Sí. Y después de eso, solo es que le colocamos las termintas o le colocamos los ajis picantes y eso es lo que le da el sabor al komachi o al picante. Algunas veces le ponemos pescaditos deshidratados o alguna cacería deshidratada y eso es lo que le da el sabor al komachi, ¿ok? En este caso este es de termitas. ¿Este es picante? Claro, es picante porque probablemente le colocaron algunos ajis, como ustedes pueden ver tenemos diferentes tipos de ajis, algunos que se llaman manzanitas o otras orejas de burro que son un poco más picantes. Hay niveles. Estas semillas nosotros también las heredamos, ¿ok? O sea, la pasamos de generación en generación y así es como nosotros lo cultivamos, ¿ok? Además de eso, del yares, que es uno de los subproductos del cazabe, de la elaboración principal del cazabe. El cazabe, una vez que sale de cebucán, se lleva un cernidor y se separa como que las partes más fibrosas con el almidón. Con el almidón hacemos otras comidas, como por ejemplo el limú, que es como una gran arepa así gigantesca que parece como un pan árabe. Es buenísimo, príncipe. ¿Cómo es como la arepa albina? No es como la arepa albina. ¿Qué las amigas hacen así? Es grande, pero es delgadito. Es como un pan. Es como un pan, literalmente es como el pan árabe, ¿ok? Ok. No lo tenemos aquí, pero por lo general las chicas también lo tienen acá, ¿ok? Y además de eso, con el almidón hacemos este tipo de tomás, que es un poco más denso. Es solamente con el almidón. En este caso, este tiene termitas, como ustedes pueden ver. ¿Chapó? Sí. ¿Quién lo quiere probar? Sí. El atrevido. El almidón. No, no, es saladito, pero es un poquito picantico. Pica. Pica. Agua. Pero es muy bueno, sí. Bien, además de eso, pues nosotros acá tenemos las chicas que preguntarán lo que es el moriche o el kuai. Cómete el cazárez sin nada. Toma el moriche. Toma. ¿Qué es eso? Moriche. Moriche. Así, ang, pero no corteadito. Eso te va a aliviar un poco el sabor, sino la parte del picante, ¿ok? Te va a aliviar un poco el paradaño. No más nada. Es una fruta, sí. El moriche nosotros utilizamos, además de que, bueno, la planta del moriche nos da lo necesario para construir nuestras viviendas. Entonces, nosotros comemos la fruta y el gusano de moriche, que es este que tenemos acá. El gusano de moriche automáticamente cuando el árbol muere nosotros lo elevamos como unos 50 o 60 días. Y el tiene como un pequeño insecto dentro del árbol, como este que tenemos aquí atrás. Este que está aquí. Sí. Y el insecto se comienza a comer toda la parte de adentro del moriche, como el palmito. ¿Han comido palmito de la taza? Literalmente es lo mismo. Él se come todo el palmito. Y por eso es que crece tanto y por eso es el sabor. Sabe así como a palmito. Sí. ¿Quién lo quiere probar? ¿Quién es un gusano? ¿Es un gusano? Sí. De moriche. No, no, no. ¿Quién lo quiere probar? No, no, no. ¿Quién lo quiere probar? ¿Quién lo probar? Yo. A vos. Espera, espera. Si sabe palmito debe ser bueno. Sí, sí, sí. Mira como yo consiento. O sea, pudieses decir que el gusano te sabe a palmito. Te sabe a palmito. Es como el sabor original. Tiene diferentes sabores. ¿Lavaron? Ahí está. Todo esto es pura proteína. ¿Ok? De hecho, si no es cierto. No. De hecho, esto tiene propiedades, tiene propiedades además energéticas, afrodiscianas. Si nosotros comiéramos todavía esta comida que nosotros hemos comido por cientos de años y no comiera todo lo que están comiendo ahora, hubiera tantas enfermedades en el moriche. Crea. ¿Ok? He escuchado que es costoso. ¿Cuánto puede llegar a costar el gusano de moriche? No, no, nada, nada. Fíjate que esto es totalmente gratis. ¿Ok? Nosotros lo podemos recolectar. Ojo, si tú estás en la selva, lo puedes crear. ¿Ok? Estás en la selva un mes, dos meses, o de repente te perdiste y conocen procedimientos. Para poder crear el gusano del moriche, créanme. Que te sobrevive. Les vas a ver a Gloria en el sitio donde ustedes estén. ¿Ok? Bueno, ya se dieron un poco cuenta en esa mesita acerca mucho de la cultura, cómo entierran a los hombres, que fue donde comenzó la grabación. Los hombres son enterrados con su arco y su flecha, con su... Ellos suelen dormir en una maca. Suelen enterrarlos así a los hombres, a las mujeres con sus utensilios de cocina y van siendo heredados de generación en generación. Era lo que les explicaba. Luego empezó hablando un poco más de la comida. Vean que casi todo es derivado del cazabe. Y vean que comen cosas tan diferentes como gusanos de moriche y termitas. Miren, Gabriela hace rato probó las termitas, ¿correcto? ¿Y ahorita qué vas a probar? Son otros termitas. Son otros termitas. Dale, voy a probarle y me vas a decir qué tal te parece. Miren, mientras él va probando, les comento, él es de Barcelona, nació ya, y está aquí de visita. Es segunda vez que viene. La primera no se acuerda mucho y de verdad la ha pasado genial. Pica. Pero está bueno, te sabe rico. Está rico, pero pica mucho. Miren, me están aclarando, el chico que comentó que los gusanos no son costosos, es porque todo lo que está en la mesa y la gente está probando es totalmente gratuito. Pero sepan que ellos acá tienen pues las termitas y todos esos animales a la venta. Y específicamente el envase de los gusanos de moriche cuesta 20 dólares y traen como 5 gusanos nada más. Así que sepan que se lo pueden llevar si quieren que algún familiar lo lleve. Ven, para que no tome más. La cancha del pueblito, aquí están jugando desde niños hasta gente grande, una niña. Miren allí, miren cómo luce. Son exactamente, van a ser las 6 de la tarde. Y esto comenzó desde las 4.30 hasta aproximadamente a las 7. Entonces fíjense que el pueblo se prepara para estos días. Allí está uno de los chicos de Huaco y está ahí Gabriel también, el niño que estaba probando ahorita las termitas. Súper integrada, le ha pasado genial, la verdad que sí. Está jugando ahí fútbol con los chicos. Y en este momento vamos a entrar acá a un lugar que siguen vendiendo artesanías. Están súper full. La persona que estaba con nosotros en el camioncito es uno de los guías que nos va a ayudar el día de hoy. Él se llama Óscar. Y mientras estábamos charlando, antes de que él empezara como su introducción oficial, una de nuestras compañeras le preguntó si él era mestizo, a lo que él respondió. Que sí. Que sí, efectivamente. Y habló un poco de su madre y de cómo es la... La presenté, estaba ya en la feria. ¿En serio? Ella es artesana también. Ay, no la conocí. No, la conocí. Bueno, él estaba comentando acerca de la importancia que tienen las madres en su cultura. ¿Les puedes explicar un poco? Correcto, sí. Pues en la cultura Pemón, las mujeres son las que heredan los valores de la raza. Quiere decir de que una mujer Pemón, si se casa con un no Pemón, su hijo es considerado Pemón. Pero si un Pemón se casa con una no Pemón, ese niño es muy gozo dentro de la comunidad como tal. Y el Pemón como tal es muy celoso con su cultura. Ok. Bueno, tiene un poco de sentido porque normalmente cuando nosotros nos criamos casi siempre es del lado de la mamá. Correcto. O sea, no somos... Obviamente tenemos relación con la familia del padre, pero siempre es del lado de la mamá casi siempre. Exacto, exacto. Ok, cuando estábamos dentro del camión estuviste hablando acerca del ambulatorio. Y estuviste hablando de enfermedades que solo aparecían aquí o que solo se desarrollaban aquí. Ok. Cuéntame un poco qué son para poder entender o cuáles son. Claro, claro. Sí, no. Dentro de la comunidad como tal, el Pemón lleva una dieta muy específica. Voy a hablar de nosotros. Bueno, en los pueblos indígenas pasa lo mismo. Pero el Pemón tiene una dieta muy específica porque hace mucha actividad todo el día. Bueno, entonces necesitas estar sano. Por esa razón hemos vivido cazando, cultivando, recolectando y pescando. Ha sido nuestra cuatro forma de vida primitiva para poder sobrevivir en este sitio por cientos de años. Porque además de nosotros ser un patrimonio natural, somos un patrimonio cultural de la nación. Por esa razón, por el tema transculturización o por todo lo que ha venido a la comunidad, obviamente que se ha cambiado un poco la dieta. Claro. Ok. No voy a especificar qué cosas, pero mucha azúcar, muchas otras cosas que han variado la dieta que por lo general el Pemón consumía. Claro. Que era lo que estaba explicando. Todo lo que nosotros comemos son súper proteínas, que si nosotros o en la actualidad de verdad tomara que ustedes ese ejemplo y comieran lo que nosotros comíamos antes, no existiera tantas enfermedades en tantas ciudades o en tantos lugares. ¿Se puede decir entonces que los que siguen esa dieta, Pemona, o sea, la esperanza de vida aumenta supongo? Aumenta, sí, por supuesto. Vamos entonces a escucharla muchachos. Gracias, gracias Oscar. Nosotros somos pueblo Pemón, somos tres de un solo tronco. Mi hermano Taurepán, mi hermana Aurepuna y yo el mayor, el Camaracoto. Vivimos en estas tierras milenarias. El viento, los ríos, las cascadas, los tepulles, todo es nuestro porque nos lo dio el gran Pia, el creador. Ya amaneció, ya es otro día, estamos aquí sentaditos y con nuestras cositas encima. Porque estamos a punto de ser llamados en cualquier momento para que nos digan, vamos al aeropuerto, ya es hora de que tomen su vuelo. Así que, pues, me gustaría en este punto hablar acerca un poco de las personas de acá, de las culturas. Y de un punto que quedó allí muy pendiente, que es, por ejemplo, el tema de los ritos, los rituales que ellos hacen y las creencias que tienen para elaborarlos. Entonces, tengan en cuenta que muchos parecen como médicos, pero recuerden que el chamán también sabe de medicina. Esto se junta con un rezo, obviamente. Entonces, es como una mezcla entre medicina y creencia, ¿no? Bueno, me estuvieron comentando mucho anoche de algunos ritos que realizan. Me hablaron de tres. Quisiera hablarles o comentarles a ustedes dos en este momento. Fue durante el evento, antes de que comenzase. Y, pues, no daba la chance de que la persona me dice en la entrevista, así que rápidamente me comentó. Me dijo, después del evento lo hacemos, solo que luego nos quedamos sin luz. Entonces, rápidamente se fue el sol y quiero comentarles. El primero es un ritual que se realiza para evitar que la persona sufra de migrañas. Él particularmente se lo hizo y le funcionó. Cuando me lo contó, pues, yo tenía la cara así arrugada porque me dio un poco de impresión todo lo que él me comentaba. Y es que ellos colocan acá como unas ramas, meten las ramas como por aquí, en cada nariz, en cada poza nasal, realizan sus rezos y en un punto las alan muy rápido. Eso hace que todo esto se corte y empiece a salir sangre. Ellos creen en su creencia. Cuando uno está pequeño, uno va acumulando golpes, caídas que uno, pues, ya olvidó y no recuerda. Y que todos esos males de la adultez, pues, derivan de estos males, de estos golpes que uno se da cuando somos pequeños y no nos damos cuenta. Que cada rato estábamos dándole un golpe en la cabeza. Entonces, ellos lo asociaban a sangre negra, vieja, retenida aquí en la cabeza que uno tiene de cuando niño. Entonces, la manera que ellos tienen de liberar y drenar esa sangre es haciendo eso junto con unos rezos. Él se lo hizo y me comenta que no sufrió más de migraña. Pero realmente sería una experiencia poder ver eso en persona y grabarlo, ¿verdad? La otra que me comentaba es el uso de una hormiga, que por cierto están en todos lados. Un bachaco, una hormiga, no recuerdo bien. Para que te pique en la mano. El hecho es que el veneno que ella te inyecta también viene acompañado de una gran vitamina que te potencia en todos los sentidos. Entonces, es como un shock inmediato, como una inyección inmediata de vitamina. Entonces, esos son entre algunos de los ritos que ellos pueden realizar que nosotros pudiésemos decir, ¿pero por qué? Bueno, para muestra un botón. Estas personas viven muchísimos años, son personas muy saludables. Y que lastimosamente, como comentaba nuestro guía Oscar, la traída de la modernidad, el azúcar, la harina y todos estos ingredientes que para nosotros es súper normal. A ellos les están trayendo enfermedades que tal vez antes no se veían. Por ejemplo, el azúcar, la diabetes. Entonces, bueno, espero les haya gustado este video. Me gustaría hacer tal vez una segunda parte, si vuelvo a venir, porque de la cultura se derivan muchísimas otras cosas. Así que, bueno, de verdad espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en otro entreno. Chao. 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 ¡Aúdan tú! ¡Sé no sé lo! ¡Aúdan tú! ¡Hé la voz! ¡Ají que sea! ¡A dará la ser! ¡Cána imáguo para! ¡Auayá! ¡Hímero tú no dádó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!